Muy bien, gracias Gustavo, muy bien. Bueno, ahora es Lula, ¿le llegó el turno? Sí, lo habíamos hablado varias veces, Eduardo. Sí, claro, sí, sí, sí. Le llegó el turno, pero le llegó el turno de uno de los tantos procesos que tiene en investigación. En este caso fue por corrupción pasiva, lavado de dinero y falsedad ideológica, junto con su esposa, hay otros seis involucrados en este caso, y lo que trata básicamente es que una empresa que se llama OAS, Constructora, tuvo contratos con Petrobras por unos 2.000 millones de dólares y le mandó un vueltito en forma de departamento, que también se lo arregló, que Lula sigue diciendo que no es de él, y por otro lado le pagó el depósito de cosas que eran de Lula de cuando era presidente durante cinco años, desde el 2011 al 2016, y gastó para eso 500.000 dólares. Y la pregunta es, ¿por qué si Lula tiene un valor gigantesco de dinero, porque su patrimonio está cercano a los aproximadamente 3 millones de dólares, más o menos, declarado, ¿no? Por supuesto, utilizó una empresa que tenía negocios en su gobierno para pagar cosas que eran de él. Y sobre esto es que trata esta denuncia, donde además lo coloca como jefe máximo de la banda, comandante máximo, utilizó el procurador, el fiscal, y ahora hay que esperar si el juez Sergio Moro acepta o no la denuncia. Ahora, qué increíble, cómo se debe sentir el pueblo brasileño tan engañado, tan defraudado, ¿no? Mirá, hay gente que le sigue creyendo. Ah, sí. Y ocurre igual que en Argentina. Que en Argentina, sí. Igual. Vos fijate que una de las cosas que publiqué hace muy poco tiempo en el Twitter sobre un comentario específicamente tal cual lo hizo Lula ayer en su defensa, que no fue defensa, él mencionó, la profesión más honesta es la del político, porque puede ser ladrón, pero tiene que ir a la calle a pedir el voto. Ah, mirá qué bien. O sea, vos fijate que es contundente. Ahora, qué contundente y, por otro lado, qué manipulador, porque yo recuerdo hasta cuando vino acá a la Argentina, llenaba espacios donde la gente lo aplaudía y de pie, y vos me lo decís ahí, son manipuladores profesionales directamente. Sí, y además tiene el uso de la retórica a su favor. Lula tiene unas características personales muy interesantes, Eduardo, que es, él adapta la forma de hablar a quien lo está escuchando. Si él habla con vos, él va a tener un idioma bastante educado, muy pulido, pero si habla con gente de bajos recursos, que no tiene una educación tan amplia, él va a hablar de la misma forma que habla esta gente. Por eso llorisqueaba. Claro, y de repente se come las heces, o no utiliza bien el singular y el plural, y lo hace a propósito. Sí, 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 sí. O sea, bueno, manipulador, un artista, un buen actor. Es un artista. Es un Donald Trump, digamos, brasileño. Sí, porque además vos fijate que él podría decir en la hora que tuvo de hablando ayer, si mire, me acusan de esto, y es mentira por esto, por esto, por esto y por esto. Sí. Me pagaron este depósito durante cinco años porque en realidad, no sé, algo. Sí. Lo único que dijo fue que él había hecho un montón de cosas para la sociedad y que es verdad, que tuvo un buen gobierno, que es verdad, que ayudó a los pobres, que es verdad, y que no había nada y que él era el único que era más honesto que él, era Jesucristo. La vara bien alta. Para aquellos que dicen Brasil sufrió un golpe, ¿qué le decís? Mira, yo le digo que no, y le digo que no fundamentado en dos cosas. Primero, porque hubo una ley que fue respetada y que Dilma no respetó, que es la ley de responsabilidad fiscal, y que menciona claramente que si el Poder Ejecutivo tiene que quedar con déficit fiscal, a diferencia de una ley que no existe en Argentina y por eso tal vez no se entienda, le tiene que pedir autorización al Congreso. Dilma no hizo esto y para no quedar en déficit fiscal utilizó bancos públicos, recursos de bancos públicos para pagar gastos corrientes del gobierno. Entonces, de alguna manera, la incompetencia de Dilma le dio al Congreso un justificativo jurídico para resolver un problema político que fue generado por una crisis económica. Y por eso la sacaron, pero además estaba con el aval de la Suprema Corte de Justicia, que presidiendo, el presidente de la Corte presidió el juicio político, Ricardo Lewandowski, que no es un dato menor, Eduardo, y fue colocado en la Corte por Lula. Sí, sí, te entiendo. Mientras tanto, a ver, la justicia sigue trabajando y recibiendo información. El listado por parte de los empresarios, el listado, digo, privado, por otro lado, el listado de legisladores, etc., que tuvieron que ver en algún punto, ya sea la vallato, le dicen, ¿no? La vallato, exactamente. Exacto. Mientras tanto, todo eso avanza, ¿no? Avanza y avanza bastante rápido. En esta semana que termina hoy, hubieron tres declaraciones ante el juez Sergio Moro que se deben conocer la semana que viene. Una de ellas es uno que está preso, se llama Marcos Valerio, en el Mensalón, el caso anterior de corrupción del Partido de los Trabajadores, que dijo claramente que Lula sabía este tema. El otro es Leo Piñeiro, alguien que está procesado junto con Lula en este tema del proceso que recibió Lula ahora, y que además declaró y dijo, voy a ayudar a la justicia y no me importa quién esté del otro lado. Y del otro lado está Lula. Y por otro lado, el último, ayer Marcelo Debrecht, que ya está con su declaración de arrepentido terminada, te diría, que lo puede incluir a Lula en un montón de otros casos, por ejemplo, el arreglo de la construcción del Itaquerón, del Estadio de Corintias, entre otros. De manera que, para mí, esto, a efectos de Lula, recién empieza. Teman Tavo Segre, socio director de Center Group en Brasil. En el locutorio. En el locutorio. Conexión directa a la información. Para arreglar y decorar con estilo, Menda Fácil. Parches elegidos por todos. Menda Fácil. 70 años junto a las familias argentinas. En el locutorio. En el locutorio. Es momento de...